Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, con ustedes esta noche la artista Keila Alejandra Enríquez Flores, maestra actualmente del Conservatorio Nacional de Música, egresada de la Escuela Nacional de Música, una artista que nos hace sentir orgullosamente hondureños. Desde Tegucigalpa, para ustedes. Un saludo a todos los amigos, televidentes y seguidores de la Casa de la Cultura en Roatán. Mi nombre es Keila Alejandra Enríquez Flores y ejecuto el violonchelo. Regresé de la Escuela Nacional de Música y actualmente soy maestra del Conservatorio Nacional de Música Francisco Ramón Díaz Zelaya. Este día quiero compartir con ustedes un poquito de mi don, de mi talento. Y me gustaría que disfrutaran porque sabemos que tenemos a nivel mundial una gran incertidumbre y me gustaría que todos ustedes pudieran tener un poco de calma a través de la música, a través del arte. Entonces, a continuación voy a presentarles una obra que se llama El Cisne, que es del compositor Camilo Sansay. Pertenece a una obra muy grande que es El carnaval de los animales y esta interpreta al cisne. Muchas gracias. El Cisne, que es el Cisne. 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 El Cisne. El Cisne. El Cisne.